Nació en Peña, Colorado Valiente y muy decidido, te lo puedo comprobar Estos hombres ya no nacen, y si nacen no se dan Crisango lleva por nombre, Fernández su aperactivo Por las buenas un gran hombre, como un diablo de enemigo Lo admiran y lo respetan, en los Estados Unidos Él vive del contrarando, y no le teme al gobierno Siembra pura de la buena, y esa que dedica dinero Esa hierba tan preciada, pura cola de borrego El contrabando es bonito, y deja mucho dinero Pero abre muy bien los ojos, puede por medio del cuero Sonriendo nos dice Chanto, toquenme caro Quintero En San José, California, alegre no ven paseando Con las hembras más bonitas, y con la banda tocando Que sirvan otras coronas, que ya se están terminando Aunque lo vemos sonriendo, por dentro anda mal herido Pues mi agosito le quitó, a su hijito con sentido Martín Fernández murió, a sus quince años cumplidos Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo